Me disputan 7 veces y estoy agonizando, canales de noticias Vegetta, he vuelto, he vuelto, Vegetta, he vuelto al mundo este Vegetta, sácamelo aquí, macho Espera, espera, miniatura, miniatura Pero aquí es miniatura de gra... Me poseo 2 Oh, fuck Me acaso entenderlo Hermano, ¿por qué me sale gameplays de Willyrex? Súper baja calidad ¿Qué sé? ¿Y por qué sale la de coar? Ok, ¿está triturando una hamburguesa? Ah, espera Ya es una hamburguesa de la hamburguesa triturada Pero definitivamente, momento Elon Musk Oh, en serio Es Hank y Gustavo No sé por qué no recuerdo el nombre de los actores No, otra vez Otra vez con este video Es que está muy bueno Pero qué miniatura es, gracias Eh, chocas Me está jodiendo Un, un, un Un pollo, un pollo negro Ok Qué guapo Vale No Yo cuando mis compañeros quieren que me quiten la mascarilla para ver mi cara Ok Ok Jamás vas a verlo, hijo Te digo que jamás vas a verlo ¿Cuánto llevas parado ahí? Dame esa cámara Ok No te creo No Yo creí que iba, yo creí que iba a ganar No, amigo Es en TikTok No, como mi naranja no sale como en el TikTok Guerra del Pacífico Yo al de la derecha Mentira, adiós True, true, true Será verdad, no será verdad Su profesor de historia se lo dirá No le encuentro su alfiltro Hermano, qué miedo Qué miedo Una banana Es un portador de bananas Oh no No Es el speed, huye No puede ser el speed Temardo, temardo, shake Ok, está mimido ¿Qué es este perro? Oh no ¿Qué es esto? Pero por qué está todo ambientado de Breaking Bad Increíble, increíble ¿Dónde está ese baño? ¿Dónde está ese baño? Milking No Walter White ¿Por qué? Soy yo, mi puerta Suena como si se riera A ver Oh Me asustó Me asustó Ya esperaba el típico La típica risita ardilla No eso Cuando sé mi iPad por primera vez Y pensar que solo me costó un año de sueldo No, pobrecito ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? Wow ¿What? Ok, otro meme de Minecraft Siento el sol En mi piel ¿Qué es el amor? Amor Te mardo Viviendo con mis amigos solos Doscientos señoras Jackson Y ahí vienen como redes Hermano, pero está en una cabina Con computadora de 2007 Sí Y ahí la partida de ajedrez ¿Qué es el gangbist? Doscientos señoras Jackson Si el Pepe fuera un meme Ok El meme Si el Pepe fuera un meme No, este señor no Mira, es como Es tu primo, creo, Kiryu Yo cuando uso el celular de mi mamá Perfectamente, a ver La verdad Yo no sé cómo lo hacen con tanto brillo O sea, mis ojos se queman Se queman Al fin amaneció Y el sol Ya está saliendo Ok Qué rico se siente disfrutar del aire Y de la vista Qué lindo P***, qué rico Al fin P***, qué rico, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Mi chiposteo Ok Mario Bros Damn, es Mario Bros What the fuck Jajajajaja Sí, es el Mario y la vida real, amigo Yo buscando cómo salía de Nether porque un pendejo Jajajaja Se perdió todo Buen resumen de Project Sunboy, la verdad Muy buen resumen La hormiga de mi teclado viendo cómo cambia el de regla Jajajajaja Barberos de Barrio y no se pueden patear Jajajajaja Se quitó la Oh, hermano Era, era Maquillaje Cuando tu compa se construyó una casa en el... No, 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 no Jajajaja Y va a salvarla todavía Oh, no, es un amogus Amogus El perro podrá ser el mejor amigo del hombre y todo lo que vos quieras Ahora El gato nunca le va a decir a la policía dónde está la droga Oh Grande el gato A ver, no creo que el perro también Oh, espera Igual y sí, eh Lo malo de la fama es que las chicas no paran de seguirte Ok Jajajajaja Ahí grande el pan ahí Para quién necesita seguidores, seguidoras y al final tienes amigos Yo no los tengo La verdad es que mi gatín se tumba tranquilo Jajajajaja 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 Agaricio a mi gato cada vez más fuerte Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja 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 Adoro ese dado Día uno pretendiendo ser un edit Ojo, ojo con esa parte final, eh Sí Como que le gustó mucho Jajajajajaja 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 Tienes cáncer, Andy Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja A qué hora hacer respawn tu pelo Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajajaja ¿Riguita? ¡Oh! ¡Maldición! ¡Sasuke! ¿Cómo quedó la moto, Sasuke? ¡Cuídala! No lo voy a lograr De veras